Ocho personas ingresaron a las instalaciones del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado y amarraron de pies y manos a dos trabajadores. En el hallazgo se registró unos cruces de las calles José María Vigil y Pisa en la colonia Italia Providencia de Guadalajara. Cerca de la medianoche de hoy, una llamada al 911 alertó a la policía tapatía sobre un robo al interior de las instalaciones del CIAPA sobre los cruces referidos. Los patrulleros arribaron a toda prisa y encontraron a las víctimas amarradas de pies y manos con múltiples heridas provocadas por golpes. Sin perder tiempo, paramédicos de una Cruz Verde llegaron al lugar y atendieron a los trabajadores, estabilizando los heridos después de los golpes recibidos por los delincuentes. Los agresores huyeron del lugar y agentes de la Fiscalía del Estado ya trabajan en las primeras pesquisas para dar con los atacantes. Reportó para Guardia Nocturna, Carlos Soto.